¡Naranja a la herida! La selección brasileña volvió a perder y en esta ocasión cayó 3 por 0 ante la selección de Holanda. Además, todo listo para la gran final de esta Copa del Mundo Brasil 2014 entre Alemania y Argentina. Con toda la fiebre mundialista, ¡arranca! ¡Buenos días! Buenas noches, amigos de Mediotiempo.com. Los saludamos desde el Estadio Maracaná y luego de que la selección brasileña vuelve a perder, queda como el cuarto lugar en esta Copa del Mundo tras perder 3 por 0 ante la selección de Holanda. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Un partido celebrado allá en el Estadio Nacional de Brasilia, donde el conjunto brasileño recibe 10 goles en sus últimos dos partidos en semifinal ante Alemania y ahora por el tercer lugar ante Holanda. Y de esa forma se despide de forma negra de su Copa del Mundo. Se esperaba mucho más de esta selección dirigida por Felipe Pau, al menos que llegara a la final y que tuviera la posibilidad de pelear por la sexta Copa, sobre todo porque estaba jugando en casa y no es así. Queda muy lejos, le terminan marcando 14 goles a lo largo de estos partidos que jugó, así que se esperará seguramente que sea removido al director técnico y habrá que ver quién llega a dirigir a la selección brasileña. Muy temprano el conjunto brasileño comenzaba perdiendo con un penal que le cometen a Arjen Robben, lo cobraban Persi y de esa forma encaminaba el rumbo. Más tarde, Dalai Blind hacía el segundo y ya sobre el minuto 90 en la recta final del partido, Vignaldum marcaba el tercero que sentenciaba que el tercer lugar era para Holanda y el cuarto, un cuarto lugar negro era para Brasil. Así es, pudimos volver a ver sobre la cancha, al menos en el área, en su banca, a Neymar, que estuvo ahí para apoyar a su equipo, pudo reaparecer, obviamente está en muchas mejores condiciones este astro-brasileño, pero definitivamente no pudo ingresar al terreno de juego y desde la banca vivió este frustrante marcador para la selección brasileña. Estamos a solo unas horas de que se juegue el partido número 64, la gran final de esta Copa del Mundo Brasil 2014 y hoy, Juanma, se presentaron en este estadio la selección argentina, la selección de Alemania, pero únicamente para hablar en conferencia de prensa fueron al estadio de Botafogo para hacer ahí sus prácticas. Sí, hablaron Alejandro Sabela, el técnico de Argentina, quien indica que tienen que hacer un partido perfecto para poder llevarse la Copa del Mundo y del otro lado Joaquín Lov, el alemán, descartó sentir algún temor por el conjunto argentino ya a menos de 24 horas de que se dispute la gran final de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Aquí los escuchamos. Hay que hacer un gran partido, hay que tener una gran concentración, hay que ocupar los espacios y ocuparlos muy rápidos, no hay que arriesgar el balón en zonas donde no se puede arriesgar, porque es un equipo desde lo... normalmente, ¿no? Desde lo... Alemania, desde lo físico, de lo táctico, desde lo... desde el carácter, siempre fue poderosísima, por eso con Brasil son los equipos que más títulos han ganado, o bueno, está Italia, pero que más veces han llegado a las últimas instancias, y aparte tiene un esquema, un sistema de juego muy bien trabajado, muy elaborado, utilizan muy bien las espaldas de los volantes, los pases entre líneas, las diagonales de los delanteros, para que pasen los laterales por afuera, especialmente el am. Así que hay que hacer muchas veces, como si hay que hacer el partido perfecto. Y les recordamos la actividad para este domingo, la gran final de la Copa del Mundo Brasil 2014, entre la selección de Alemania y Argentina, a las 14 horas, tiempo del Centro de México, aquí, en el Estadio Maracaná. Toda la información de esta gran cobertura que tenemos para ustedes de la final de la Copa del Mundo Brasil 2014, la pueden encontrar, por supuesto, en el portal, y en las redes sociales, estamos en Twitter, como Arroba Medio Tiempo, y por supuesto también en Facebook, como Somos Medio Tiempo, ahí con videos, fotos, y toda la información puntual de esta gran final de la Copa del Mundo. Así es, Juanma, además de la excelente oportunidad que tenemos de ver a dos, grandes elecciones en este último partido de Brasil 2014, como es la Alemana y la Argentina, también habrá un espectáculo fenomenal previo al arranque de esta gran final. No se desconecten y nos vemos aquí mañana, en lo que es la última edición de este recuento mundialista, en Boa Noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!